Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Ya no se en que numero de tutoriales estamos, pero hoy vamos a ver como posar a un personaje Vale, hay tres maneras de posar y hoy vamos a enseñar la mas sencilla de todas Que es, bueno, es muy basica pero os servirá totalmente Ya cuando avancemos un poquito mas en ZBrush os enseñare las otras dos maneras Que pueden ser mas optimas o mejores o bueno, según también gustos Yo por ejemplo, la mayoría de veces uso esta tecnica Pero si que para ciertos momentos igual utilizo las otras dos, vale Pero bueno, vamos a usar a Nick, que es este de aquí que esta en tools, vale Usamos a Nick como, bueno, como ejemplo Sacamos a Nick aquí, esto ya hemos visto en otros tutoriales como sacar esto Y aquí quitamos las demás subtools porque ahora mismo no nos interesa ninguna de estas, vale Y nos quedamos solo con Nick aquí en subtools, vale Esto esta explicado en los otros tutoriales con lo que voy a ir un poquito rápido, vale Pero bueno, tenemos a Nick aquí, vale Tenemos en pose de A, recordar que esta pose es normalmente la que se suele hacer en los personajes Que se van a utilizar en películas y videojuegos Ya que es una pose estática, simétrica y además está relajado O sea que no es, es más fácil, bueno, es más fácil no Es más lógico animar un personaje que está relajado que uno que está ya posado, vale Porque aquí en esta pose de aquí ni un músculo está reaccionando a ninguna pose En cambio si por ejemplo este personaje estuviese levantando un peso Pues yo que sé, el bíceps, el tríceps o lo que sea estaría contraído y no sería una posición relajada, vale Pero bueno, esto ya veremos más adelante, esta teoría que os estoy contando rápidamente Hoy vamos a posar el personaje de una manera muy, muy sencilla Y es que aquí en ZBrush no hay huesos, no hay rigging Que esto también hablaremos un poco más adelante, tranquilos Pero hay una manera muy fácil de posar con máscaras Recordad que las máscaras cuando pulsamos el control, que esto ya vimos en otro tutorial Aquí aparece como veis un mask pen, vale Esto quiere decir que tenemos un cuadrado con el control Creamos un cuadrado en el que todo que entre dentro del cuadrado se enmascara, se vuelve negro, vale Como veis aquí, esta parte negra y esta parte blanca, vale ¿Qué pasa? Que la parte negra, si ahora realizo cualquier acción, no se mueve, no se ve afectado por ningún pincel Como veis, vale Vale, sabiendo lo que sabemos ahora, vale Intuyendo un poco por donde voy Vamos a intentar, voy a poner la simetría para que haga en los dos lados, vale Voy a poner dos máscaras en los dos lados, por ejemplo hasta el hombro, vale Invierto la máscara con control más clic fuera Invierto la máscara Y ahora con el transpose, vale Que esto ya vimos en otro tutorial también Ponemos el eje de rotación en el hombro Y rotamos el brazo, vale Bien Esta es, esto es la teoría básica de lo que es Cómo posar el personaje Bien, ahora os preguntaréis ¿Pero qué mierdas has hecho aquí? O sea, fijaros que se han roto por completo los polígonos Aquí hay polígonos uniformes, aquí hay uniformes Pero aquí en cambio, pues se ha roto de alguna manera y se han estirado, vale Con lo que, bueno, la textura que hubiese aquí, pues también se estiraría y etcétera, vale Tranquilos Hay una manera de optimizar esto Y es que cuando tengamos la máscara hecha como tenemos en este caso Simplemente le damos a control y en vez de clic fuera Porque clic fuera es para invertir Le damos clic dentro del modelo Y si os fijáis Lo que ha pasado aquí Es que esta máscara Que estaba, eh, estaba muy Sharp, me sale en inglés Estaba muy Bueno, está muy Fija, vamos a decirlo Es que en castellano no me sale la palabra, vale Pues simplemente con control y clic dentro del modelo Lo que hacemos es suavizar la máscara ¿Veis, no? Hacemos un blur a la máscara Y si ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes Fijaros Que ya nos está rompiendo La parte del hombro Ya nos está rompiendo Evidentemente todavía no tenemos bien posado Pero fijaros en los polígonos de aquí ¿Veis? Si que se ha estirado un poquito Porque estamos estirando un poco la malla Pero ya veis que no se ha roto como se había roto antes ¿No? Entonces bien Sabiendo estas dos cosillas Simplemente con esto Os recomiendo otra cosa Para posar Y es que cuando tengáis el control apretado Aquí veis la herramienta que estáis usando Que en este caso es el mask pen Para posar Os recomiendo Que uséis el mask lazo Que tenéis aquí justo a la izquierda del mask pen ¿Vale? Le dais a esto Y ahora en vez de salir un cuadrado Como salía antes Con el control Nos sale Un lazo Como veis Ahora controlamos nosotros Que parte de la masca Que parte del modelo queremos enmascarar Perdón Entonces como podéis ver Ya no le afecta un cuadrado Sino que nosotros elegimos La parte que queremos enmascarar ¿Vale? Con nuestro trazo Entonces es una herramienta más óptima Para trabajar con máscaras Bien Teniendo esta herramienta Y sabiendo como posamos Vamos a empezar a posar nuestro modelo ¿Vale? Por ejemplo Voy a hacer una pose muy sencillita No sé Estoy ahora de memoria Pero bueno Vamos a empezar con la típica pose De un estándar Un tío de pie ¿Vale? Entonces Lo primero cerraríamos las piernas Porque nosotros no vamos por la calle Con las piernas abiertas ¿Vale? Entonces cogemos la parte de las piernas ¿Vale? Con control Apretado Enmascaramos Por supuesto Lo de abajo también lo enmascaramos Y ahora Para que no sea tan cortante La máscara Le damos un click Eso es ¿Vale? Un click dentro Con control Dentro del modelo Invertimos La selección Porque ahora mismo Lo que estaríamos rotando Es la parte de arriba Que no nos interesa ¿Vale? Invertimos la selección Y ahora Con mucho cuidado ¿Vale? Cerramos las piernas Bien Hemos cerrado las piernas Pero ahora los pies Si os fijáis Están doblados Entonces ¿Qué hacemos? Limpiamos la máscara Con control Y arrastrar fuera Y nos vamos al pie Ahí Suavizamos con control Shift Y Rot Uy va Perdón Y rotamos Un pelín Ahí Que esté recto Perfecto Bien Pues ahora que tenemos posado los pies Con move Con la herramienta move Vamos moviendo un poquito Para Eso es Bien Ahí Vamos moviendo un poquito Para que No pierda la forma ¿Vale? Ahí Como veis Los polígonos Siguen siendo uniformes Y hemos posado las piernas ¿Vale? Subimos igual un poco el culete Que ha afectado un poco al culete Ahí Vale Aquí cuidado Se nos ha creado aquí una bolsita Entonces Vamos a ir Moviendo un poquito Ahí estamos Esto un poquito así ¿Vale? Pues por ejemplo ¿Vale? Los brazos Pues lo mismo Enmascaramos Invertimos Suavizamos En este caso Voy a Ahí eso Suavizamos Y fijaros Igual aquí No queremos que esta parte Varíe Mientras rotamos Pues entonces Enmascaramos toda esta parte Fijaros Y ahora Os fijáis que ya no se mueve Por supuesto Ahora se mueve esta parte Que hay que tener mucho cuidado Al hacer esto ¿Vale? Pero bueno Vamos a Lo que voy a hacer es Posarlo Voy a bajarle los hombros Por supuesto ¿Vale? Lo vamos posando tranquilamente Con un poco de cuidado Así ¿Vale? ¡Uy va! Perdón Se me ha escapado Eso ¿Vale? Ahí Fijaros Posamos Invertimos la máscara Y con el move ¿Vale? Vamos retocando Como se nos ha cerrado Un poco esto Vamos retocando esto Eso es Ahí Y Vamos relajando Un poco la pose ¿Vale? Que al mover A veces Lo que pasa es que Se nos Se estropea un poco Lo que es La topología Pero Si relajamos un poco La pose Si vamos así Moviendo un poquito Y suavizando ¿Vale? Muy poquito a poco ¿Eh? No es Esto es un trabajo Que parece rápido Pero que Lleva su tiempo Para que Para que quede bien ¿Vale? Lo mismo pasa Con el antebrazo Pues cogemos el antebrazo Fijaros Ahora cogemos los dedos Eso es Invertimos Y Lo extendemos así Un poquito Hacia aquí Eso es ¿Vale? Y abrimos un pelín Así Ahí ¿Vale? Un pelín ¿Vale? Pues poco a poco Vamos posando Ya veis que hay Hay fallitos aquí Que hay que Resculpir un poquito ¿Vale? Pero bueno O sea Esto ya es Más trabajo Y más trabajo Simplemente Aquí quiero que veáis Una de las formas De posar al personaje ¿Vale? Si os fijáis Ahora parece que se está cayendo Entonces Pero esto también es la inercia Que tiene el personaje O sea que el personaje No está No está del todo bien creado Entonces Aquí vamos a intentar Que esté más de pie ¿Vale? Ahí estamos Vamos a enmascarar El brazo Por ejemplo Así Un poco por aquí Eso es Para echar el cuerpo Un poco para atrás Pero esto es por Por el mismo personaje Esto ya no es ¿Vale? Ahora ya veis Que parece que está Que parece que está Un poco más de pie ¿Vale? Es un ¿Vale? Pero bueno Esto es Es ir un Uy va Quieto Que se me ha ido totalmente ¿Vale? Esto es ir un poco probando Ir relajando un poco El modelo Pero ya veis Que podéis posar Lo mismo pasa con los dedos O sea Si nosotros cogemos ahora el dedo Podemos coger esta parte del dedo Y empezar a posarlo O sea Con Con Uy va Perdón Que he cogido una parte que no quería Con transpose Empezamos A posar los dedos Esto lo mejor Sin duda Es hacer una máscara De la parte que queremos posar Que es esta Y trabajar solo con esta parte Porque si no es que es una locura Con todo el modelo ahí Pero esto ya os digo Esto con mucha Mucha tranquilidad ¿Vale? Ya veis Posamos el dedo Una falange Le enmascaramos Posamos la otra falange ¿Vale? Esto bueno Con mucha mucha paciencia ¿Vale? Y con Vamos Con paciencia Vais posando Todo lo que es El modelo ¿Vale? Ahí ya veis Y ahí ¿Vale? Ya veis que hemos posado ahí El dedo Hemos posado un poco los brazos Hemos posado los pies Rápidamente Por supuesto Tiene fallitos Pero bueno Más o menos está todo posado Recordar Esto veremos un poco más adelante Porque ahora estamos viendo Lo que es la técnica del posado ¿Vale? Pero siempre 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 Posar los modelos En bajo poligonaje O sea Con estos cuadraditos grandes Porque si por ejemplo Hacemos lo mismo Voy a coger El mismo modelo ¿Vale? Voy a llevarlo Al inicio Como estaba antes Y fijaros La diferencia Voy a duplicar Este modelo ¿Vale? Fijaros la diferencia Que hay Entre Si yo Tengo 500 500.000 polígonos O 8.000 Por supuesto Este tiene Muchos menos polígonos Que este Fijaros al posar El de 500.000 Lo que pasa Fijaros ¿Eh? Yo hago lo mismo Estoy relajando la malla Y hago así Fijaros lo que está pasando Lo que está pasando Es que al tener tantos polígonos La malla no se relaja Como debía relajarse ¿Vale? En cambio Fijaros Si cojo este modelo Que es el de low poly ¿Vale? Y hago Esto Lo relajo Y Uy va Esto no quería hacer Y lo hago así ¿Vale? O sea en plan Voy a hacerlo rápido ¿Vale? Y luego lo subdivido Fijaros Fijaros la malla De uno y de otro ¿Vale? Como este se estira mucho más Y este está mucho más relajado ¿Veis? ¿No? Esto es porque Hemos posado en low poly Y después hemos aplicado El high poly ¿Vale? O sea esto veremos Esta técnica veremos un poco más adelante Pero quiero que veáis un poco Por qué se posa en low poly ¿Vale? Entonces nada Esta es la técnica La primera técnica de posado De Zeta Brass Simplemente hacer máscaras Y mover con transpose Poquito más Simplemente tener mucho cuidado Ir relajando las mallas Ir esculpiendo un poquito por encima No hace falta que sea mucho Simplemente darle la forma Y poco más Si ya sabéis Si os gustan los vídeos de Zeta Brass Los tutoriales Simplemente tenéis que dar una manita arriba Podéis poner un comentario Que queréis que suba de Zeta Brass Porque hay un montón de cosas Que quiero subir Estoy intentando abarcar Lo más básico Lo más esencial de Zeta Brass Pero por supuesto Hay muchísimas Muchísimas cosas Dentro de este gran programa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!